hey hola a todos aquí el legendario cali comentando nuevamente yo os traigo el siguiente capítulo de esta buena serie brother yo se había dicho que iba a liberar el pajarrete aquí es donde nos quedamos y poco más está medio triste si recuerdan a los dos pájaros vete son como las tres y media cuatro de la mañana aquí en méxico pero bueno ahorita en el horario que estoy grabando el vídeo y dije voy a echar una un pedazo del juego a 60 fps va muy bien a ver este tipo que hace no si el tipo le dice a todos que dónde estáis el árbol y cosas más por aquí hay unos conejetes y este conejete blanco tenemos que agarrarlo y echarlo y el piso como ven los demás conejetes no lo quieren por ser blanco aquí es donde se puede apreciar lo que realmente pues es de que los negros no quedan a los blancos y los sumergimos de ahí todos se quieren pero bueno aquí es algo distinto a lo que pasaría normalmente que no digo que esté bien pero así es la sociedad de los blancos no quieren a los negros ahí y sería un poco en activo para los negros y hacer que los blancos sean desgraciados por los negros wow pobre oveja hubiera podido morir ahí de esa caída pero como hace un videojuego y no va a morir bueno el videojuego así lo dicta que este animal no va a morir pero por esa caída hubiera podido morir fácilmente unas cuantas ovejas o más y nada el juego tiene unos buenos gráficos lo vengo diciendo las sombras me encantan son sombras en tiempo real de los personajes y todo la banda sonora también me gusta mucho aunque hay poco poca banda sonora pero igual la poca que hay está muy buena más la de los de los de estos ¿cómo se llaman? joder la cazón 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 la Lo, 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 sabrán. En lo que caso tiene que cuenta la historia. Tal parece que no le está bien el troll al choco grande. Debe enseñar el mapeado, como a todo el mundo. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué? Increíble que... ...tenga las camas afuera de su casa. Pero bueno. Cada troll vive como quiere, ¿verdad? Creo que aquí vamos a necesitar una ayudita del troll, ¿eh? Claro que sí. Ayudame a mí. Ayudame a mí. Aquí hay otro bonito paisaje en lo que el troll escala. Podemos sentarnos a ver este paisajismo. Está bastante bien. Como les digo, cada vez que encuentran estas villas pueden sentarte y observar un poco el paisaje. Está bastante bien. ... ...que no se puede sentarte. ...que no se puede. ¡Suscríbete! Sí, voy a necesitar estos. ¡No! ¡No! Agárrate. 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 Vamos. En teoría esto sería una de las paredes de la casa del troll, y ahí hay una ventana. ¡No! Accidentalmente me caí. Ey, bueno pues, he cortado un pedazo del video, porque me pegó un lag de puta madre. Bueno, vamos a intentarlo una vez más. Si muero, sería la cuarta, tercera vez que moriría en teoría. Pero bueno, este troll no se está siguiendo, debería seguirnos rápidamente, para ir más rápido y rápidamente. Por aquí, ahí viene. Va a dar un salto creo. Yes, va a dar el salto. O no. Vamos a necesitar de un puente troll ahí. Sí. Estos troles nos son bastante útiles para hacer nuestro camino más rápido. Si mal no me equivoco, ese es el puente por el que fuimos hace rato. En fin. Por donde tocamos el arpa y cosas así. Si mal no me equivoco. Si no es que sea ese mismo. Un poco más. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ya. ¿Qué? Re, en la parte. A ver. Ya viene. Ya. Vamos a necesitar ahí otra ayudita del Troll, para poder pasar. Tal parece que se agarran de los pongoides que cuelgan su espalda. Vamos. Y... del Troll no creo que necesitemos ayuda. Vamos a ver si necesitamos ayuda de nuestro interior o... No, creo que si vamos a necesitar ayuda del Troll. Gracias. Nos avienta como si fuéramos juguetes. El tipo también se va a aventar. Un tropezón de esos y voy a poder volver. Escala. Escala. Vuelve a escalar. Esas partecitas me recuerdan mucho a las opciones. Cript. Pero bueno. Tal parece que... Que no solo es de Aztec Sirit, sino que varios juegos ya manejan esa técnica. Creo que nos vamos a aventar ahí abajo con el Troll. Y vamos a terminar dejando el video por aquí. A ver, vamos. Vamos. Y antes si no dio el lagazo de la vida. Porque ahí es cuando se muestran más cosas en pantalla que en qué. Da lagazo cuando quiere la chingadera. Increíble. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Y nada, aquí creo que vamos a tener que ir a nadar. Quiero dejarlo por aquí el video. Apenas cruce este lado. Además de que ya son como las cuatro y pico de la madrugada. Pues... También ya llevamos un buen trozo de video. Y no quiero que el video sea tan pesadote. Así que por lo mismo. Vamos a tener que ir por ahí. El Troll no creo que pueda pasar por ahí. Así que él se va a tener que ir por otro camino. Aquí sería... El capítulo 2. Si mal no me equivoco. Si mal no me equivoco, eh. No digo que sea. Pero podría ser el capítulo 2. Que sería la mina de los Trolls. A ver a ver cuántos Trolls podría haber en esta mina. Vamos a mirar un poco más. Me gusta mucho esta agua que hay aquí en la mina. La hace ver muy bonita y todo. Voy a meter aquí del pequeñuelo. Para que nos ayude a pasar. Ahí está la silla que necesitamos para terminar el video como se ve. Haciendo un paisajismo. Vamos a montarnos. Y... Vemos allí un mecanismo que funciona con el agua y poco más. La verdad. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado la tercera parte del Brothers. Y si... Si me sigue yendo normalito. Voy a poder traerles las demás partes más rápido. Es que el jodido lag me caga. Y por eso no me gusta jugar con lag. Simplemente por eso. Me dudo mucho que traiga una serie así de nuevo. A menos de que sea un juego corto y cosas así. Pero es que los juegos así dan un lag de puta madre. Y... Un poco más. Ya sabéis que... Pueden ir siguiendo la serie. Y verán varias cosas. De las por que me gusten los juegos. Pero igual traeré mis opiniones. Así que nada. Esto es el video. Espero que os haya gustado. Y nada. Yo soy Legendario Cali. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.